No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Nosotros somos salvos, según la Biblia, ¿por obra o por gracia? Vamos a volver a preguntarlo. Está bien lo que usted preguntó, porque quiero que se afirmen estos conceptos. ¿Usted es salvo por obra o por gracia? Por gracia. Ahora, ¿la gracia es gratis, la salvación es gratis o tuvo precio? A ver, se me dividió. ¿Es gratis o tiene precio? Le voy a decir algo, la salvación tuvo precio, tuvo precio de sangre, dice la Biblia. Que nosotros la obtengamos de manera graciosa, pero no graciosa desde el término de reírse, sino a través de la gracia, no significa que no haya tenido precio. La gracia, podríamos parafrasear, es un don o un favor, o la salvación, ya que hablamos de la salvación, es un don o un favor que se hace sin merecimiento, pero que tiene un costo invaluable. No se puede evaluar. Lo que vale la gracia, no lo podemos evaluar. ¿Cuánto vale la gracia? No lo sé. ¿Cuánto vale una Biblia? 200 pesos. ¿Cuánto vale un ventilador? 800. ¿Cuánto vale un púlpito? 1000. ¿Pero cuánto vale la gracia? ¿Cuánto vale la salvación? Es invaluable. No se puede evaluar. Es tan grande el valor. No tenemos términos, no tenemos forma de poder comprender qué don, qué regalo tan grande. Mira hermanos, yo cumplí años la semana pasada. Todavía estoy esperando los regalos. Antiguamente, le cuento, antiguamente los hermanos se juntaban, porque no tenemos la iglesia en Belgrano R, ni en San Isidro, ni en Puerto Madero. Tenemos la iglesia en Lugano. Bueno, antiguamente los hermanos se juntaban y decían, che, el pastor calza 44 y medio, y se juntaban 25 hermanos. Algunos participaron de esas colectas, ¿no? Y compraban un par de zapatillas. Y entre los 25 venían con la caja. Bueno, ahora ya no pasa más ni eso. Me ven tan prosperado. Yo creo que los hermanos me ven prosperado. Ya no, ese pastor no le falta nada. Me va a botar el pastor. No le falta nada. Así que, hermano, todavía estamos esperando los regalos. Pero le voy a contar algo. Ahora, me regalaron un perfume. Docentito de Meli, ¿cuándo me saludaste? Bueno, yo no lo podría comprar ese perfume. La verdad, si yo me compro un perfume, me compro el Poliana, el 555 de Poliana, desodorante AX, 2x1 del Pharmacity. Pero bueno, gracias a Dios, diga conmigo, el Señor provee. Y el Señor ve todo. ¿Cuántos dicen amén? Y como una parte de mi familia, gracias al Señor, está tan bien y tan prosperada, que me regalaron un perfume de Givenchy que vale una fortuna. Entonces yo dije, no, hoy no me lo voy a poner, que no estamos, me lo voy a poner el domingo, dije yo. Después digo, no, me lo pongo hoy si el perfume lo de menos. Lo importante es que esté uno. Ahora, todo tiene un precio. Todo esfuerzo tiene recompensa. ¿Sí o no? A ver, dígame un esfuerzo. Todavía no le leí ni un versículo. Joel y Joana no entienden nada. Pero ahora voy a leer Biblia, tranquila. Quiero saber, ¿qué esfuerzo obtiene fruto o recompensa? Un esfuerzo, algo, no solamente de la iglesia. Ir al gimnasio tiene recompensa. Bien. ¿Qué más? Ir a trabajar tiene recompensa. Bien. Te está hablando el Señor, Ana Clara Bojos, esta noche. Ir al gimnasio e ir a trabajar. ¿Qué más? ¿Cómo, cómo fuerte? Congregarse todos los días tiene recompensa. Estudiar tiene recompensa. Bien. ¿Por qué le hago esta aclaración? Quiero leer un versículo, en Romanos capítulo 11. Escribe el apóstol Pablo. Le voy a confesar que me costó mucho compartir este versículo hoy con la iglesia porque es muy difícil de entender. Y mire que yo soy un bocho. Pero sacando eso es muy difícil de entender. Y me costó cuando lo estudié en el Instituto Bíblico también porque se mezcla. Se le mezcla a uno. A veces parece que la Biblia se contradice y demás. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra que esto no es así. Romanos capítulo 11. ¿Quién escribe la carta a los romanos? El apóstol Pablo. Muy bien. Vamos a compartir solamente un versículo de los más difíciles de entender de la Biblia. ¿Lo tiene Romanos 11? ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo 6 solamente. Dice así. Y si por gracia, diga conmigo por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Diga conmigo, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo voy a leer de corrido para que preste atención. Le dije que era difícil de entender. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué entendió? Vamos. Alguien que me ayude. ¿Qué entendió? Le dije que era difícil. ¿Cómo, cómo? Si es por algo. Si es por algo, a cambio. Bien. Por ahí viene. Se lo voy a simplificar un poco más. Si es por obras, ya no es por gracia. Si lo puedo hacer, ya no es por gracia. Porque lo puedo comprar. Porque puede ser mi recompensa. Entonces, vamos a parafrasear los ejemplos que ustedes pusieron. Mirá, este año me voy a esforzar. Voy a trabajar todo el año porque el año que viene yo me voy de vacaciones. Cueste lo que cueste. ¿Se entiende? ¿Alguien dice amén a eso? Cuando les toca el tema de trabajar, mucho no les gusta. Pero igual dice amén. Ahora, otro va a decir así. Otra. Vamos a poner alguna mujer de la iglesia. Mirá, yo este año me voy a matar en el gimnasio. Pero yo el año que viene me vuelvo a poner una bikini. ¿Me está entendiendo por dónde viene el mensaje? Ahora. ¿Qué otro ejemplo habían puesto? Habíamos puesto trabajar. Congregarse. A ver acá. Este año me voy a congregar todo el año. Miércoles, viernes, sábado y domingo. Voy a venir a las vigilias. Voy a hacer absolutamente todos los cultos que está en la iglesia. Voy a ir a la reunión de oración y a la reunión de jóvenes y al discipulado. Voy a ir a todos los cultos. Y de esa manera Dios me va a recompensar más que nunca. Estoy escuchando. ¿Es así? ¿Te imaginas que alguien diga, este año me voy a esforzar por ser más salvo? A ver, piensa hermano. ¿Se puede ser más salvo de lo que somos? Dios. A ver, esta pregunta que le hago va a estar terrible. Pero esto fue lo que me cambió la vida a mí. Esto fue lo que me transformó. Por eso yo se lo quiero enseñar a la iglesia. Porque yo vivía muy pendiente del que dirán. Vivía muy pendiente de lo que decían cuando me criticaban. Yo decía, ah, debe ser cierto. Algo de eso me debo ver equivocado. No lo voy a hacer más. No, el pastor predica mal. Uy, sí, es que no me preparé. Voy a ir al instituto bíblico. No, que el pastor habla solamente de plata. Ay, sí, es verdad que no tenemos para pagar alquiler. No, es que, ¿se dan cuenta? Yo vivía atado al que dirán. Entonces yo creía que me esforzaba, me sacrificaba y que iba a ganar el consenso de la iglesia. De que la iglesia iba a decir, wow, qué pastor que tenemos. Estos son los mensajes. Hermano, y no había, no hay, no existe forma de quedar bien con todo el mundo. No existe. Me encantaría que exista, pero no existe. Ahora, cuando yo comprendí esta verdad de que no es por lo que yo quiero hacer, no es por lo que yo haga, sino que es por la gracia de Dios que alcanzo las cosas, me liberé de un montón de presiones. Hermano, por ejemplo, le voy a contar algunas cositas que pasaron en estos nueve años. ¿Usted sabe la cantidad de veces que han dicho, eh, pero el pastor, yo no sé, la verdad. Me acuerdo una vez una hermana que, la verdad que no me quiere, nunca me quiso, no se congrega con nosotros, pero durante un periodo de tiempo vino a la iglesia y un día no se aguantó más la hermana y me dijo, yo no sé cómo hacés, la verdad. Le digo, ¿con qué, hermana? La gente te quiere. La verdad, yo estudié en el Instituto Bíblico, no predicás bien, me dice. No tenés lo que un predicador tiene que tener. Me parece que estás más emparentado con la cancha de fútbol que con un predicador. Decí que yo ya tenía mi corazón sano para esa época, ¿no? Si no, me daba una manito para largar el ministerio. Y yo me acuerdo que le dije, es que no soy yo, es Dios. Pero en verdad, yo le dije eso desde la bronca que me dio. Fue algo así como, a mí me rebota y a vos te explota. Más o menos, ¿no? Pero en verdad lo que le dije fue profético. Y que lo que yo le dije fue real. Hay personas, hermano, que no han obtenido los resultados que ellos se sacrificaron por obtener porque crecieron que sacrificándose iban a obtener resultados. Ejemplo que le voy a poner para que me entienda mejor. Vístase como un buen cristiano. Ya déjese de vestir así. Vístase como cristiano. Hermano, ¿alguien se tiene pensado comprar ropa en estos días? Yo sé que está difícil, pero ahora que está a la hora 12, uno capaz que algo se puede comprar. Cuando viajamos a Estados Unidos, aprovecho a comprar porque es muy barata la ropa. Muy barata. Esta chomba, que no quiero alardear, pero es de marca, sale en 9 dólares. Que son 100 pesos argentinos. Una chomba buenísima. Entonces yo no me la compro acá, cuando viajo lo compro afuera. Pero se imagina que entre ahí a la casa de ropa y le diga, ¿qué tal? Sí, ¿qué anda buscando? Ropa para cristiano. Ah, ¿qué tipo de ropa? Algo no me he ajustado, más bien suelto. Como si, vistiéndonos de tal o cual manera, Dios nos aprobaría más o nos aprobaría menos. Entonces usted ve, y por favor, porque a mí no me gusta hablar mal de nadie, de ninguna religión, ni de ninguna creencia, ni absolutamente de nadie, pero usted ve algunas religiones que están todos vestidos igual. ¿Por qué? Porque esta es la ropa. Si vos te sacrificás, si vos te cortás el pelo de esta manera, si vos haces esto, si vos haces lo otro, le vas a agradar a Dios. Hermano, le voy a decir una cosa muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. Si es por gracia, ya no es por obra. Lo acabamos de leer, Romanos capítulo 11, versículo 6. Si es un regalo de Dios, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, porque tiene un precio, un costo invaluable. Y por más que me esfuerce, y me esfuerce, y me esfuerce, nada va a cambiar a lo que Dios piensa. ¿Alguien dígame eso? Entonces, hermano, ahora sí que le voy a, yo entre hoy, mañana y pasado, le voy a tirar unas bombas, que cáptenla, porque las tengo todas en la mente, las tengo en el corazón, pero no las tengo todas escritas. Usted sabe, hermano, las veces, y no lo digo esto literal, las veces que me he bajoneado, las veces que me he angustiado, y le voy a explicar por qué. Hacía la voluntad de Dios, pero no obtenía los resultados. Cumplía la ley, pero no obtenía los resultados. Yo decía, mira, esta semana, y lo he dicho muchas veces, pero por eso tuvo que haber un cambio en mi vida, en mi persona, en mi ministerio, y pude ser libre. Yo quiero que la iglesia sea libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces yo decía, esta semana voy a hacer radio toda la semana. Y me internaba en la radio, hacía cuatro horas de radio por día. Y después decía, voy a ir a la tele. Y después decía, voy a hacer esto. Y después decía, voy a hacer lo otro. Y voy a sunar. Y me voy a levantar más temprano y voy a orar. Y me voy a arrodillar y voy a orar. Porque yo voy a lograr que la presencia de Dios descienda. Yo voy a lograr que la gente sienta la presencia de Dios. Hermano, no es por mi esfuerzo ni por mi obra. Comprendí que por la gracia de Dios. Comprendí que por la gracia de Dios. Entonces ahora empiezo a entender gente que dice, yo no sé cómo Dios respalda a estos payasos. No me diga que nunca escuchó alguna frase de este tipo. Cómo Dios puede respaldar a este hereje, a este. Desde tu óptica y desde tu mirada es eso. Pero desde la óptica y la mirada de Dios es gracia. Inmerecida, obvio. Injusta, obvio, a la vista humana. Es injusta. Es inmerecida. Pero no es humana. Es un regalo divino de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionarlo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Hermano, me quité una carga con eso. Me logré quitar una carga con eso. Si yo le digo algo, toda persona que abre la reunión siente la enorme carga o la persona que ministra la adoración siente la enorme carga de hacer que la presencia de Dios descenda. Por más que nadie lo exprese así libremente. Por más que nadie diga no, no, yo me pongo, para mí lo mismo. No, 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 hermano. Es una carga. Pero si vos podés lograr comprender que por más que ores mejor que nunca, por más que pronuncies las palabras excelentemente, por más que hables en hebreo, en arameo o en griego, no va a ser por tu obra, va a ser por la gracia que la presencia del Espíritu Santo va a descender, ahí tu mente cambiaría. Porque cuando cumplimos la ley, cuando hacemos la voluntad, pero desde la óptica humana, no desde la óptica divina, ¿sabe lo que nos pasa? Fracasamos. Hermano, fracasamos. ¿Me está entendiendo el mensaje? No, hermano, solo voy a parar acá el mensaje, porque me parece mucha revelación para un solo día. Es demasiado fuerte, hermano, lo que yo le estoy hablando, pero si usted lo capta esto, hermano, usted se va a ir, hoy no pasa por esa puerta, saquen la otra hoja de la puerta, porque no va a pasar de gordo espiritualmente que se va a ir a su casa. Hermano, no es por obras, es por gracia. Repítalo, ¿no es por obra? Es por gracia. ¿Sabe para qué son las leyes de un país? A ver, ¿para qué están las leyes? Las leyes lo que hacen es regular los sí y los no, para que usted lo entienda. Si la ley dice que yo por esta calle puedo manejar a 60 kilómetros por hora y manejo a 90, si me ven, me hacen una multa. Si lo cometo varias veces, me quitan el registro, porque yo no puedo infringir la ley. La ley de Dios es exactamente lo mismo. La ley de Dios dice los sí y los no para vivir en este mundo como una persona feliz. Ahora, ¿cuántos cumplen la ley de Dios? Les voy a explicar algo más. Cuando nos esforzamos por ser buenos cristianos, nos esforzamos por no pecar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que no existe persona en el mundo que no peque. Entonces, si yo me pongo como parámetro la ley y digo, voy a cumplir toda la ley, los 613 preceptos que enseña el Antiguo Testamento más la gracia del Nuevo Testamento más la ley del Espíritu y todo como usted lo quiera llamar, al ver que no lo puedo cumplir, voy a fracasar. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Terminamos diciendo lo siguiente, sí, no, tengo que empezar. Tengo que empezar a orar, tengo que empezar a leer la Biblia, tengo que empezar a congregarme, tengo que empezar... Terminamos fracasando porque perdemos de vista lo más importante del mundo, la gracia. Hermano, ¿y sabe lo que es peor? Filtramos todo desde la óptica humana. En los negocios humanos, seculares, más producción, más esfuerzo... ¿Vieron los japoneses? Los japoneses hacen paro trabajando. Entonces, no estamos de acuerdo con el gobierno. Aumentó la carne, vamos a producir más pollo. Y se van y en vez de trabajar 8 horas, trabajan 15 horas. Mayor producción, mayor esfuerzo, mayor ganancia. Pero en las cosas de Dios, en la gracia, nada tiene que ver. Por eso, si lo evaluamos desde la parte humana, nos terminamos frustrando, nos terminamos desilusionando. Con esto no estoy diciendo que usted no tiene que leer la Biblia, usted tiene que leer la Biblia para su propio provecho. Pero usted no puede nunca obtener una victoria. Si usted es de Dios, la victoria no la obtiene usted, la victoria la tiene por medio de Dios. su esfuerzo nada va a lograr. Hermano, lo que va a lograr es Dios. Dice la Biblia, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Eso es real o es mentira? Pero, ¿se van a sanar porque usted tiene tanta buena onda? ¿Usted es tan bueno? ¿Usted es tan santo que pone las manos sobre los enfermos y se sanan? ¿O se van a sanar porque el poder de Dios habita dentro suyo? Entonces pregunto, ¿quién es el que sana? ¿Quién le da la victoria? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Escuche esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire que pregunta que hace el apóstol Pablo, ahí en la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a enumerar. ¡Tribulación! Venimos hablando todos estos días de este tema, ¿no? ¡Tribulación! ¿Alguna vez estuviste atribulado? Y acá está sentado en la iglesia. ¿O angustia? ¿Alguna vez estuviste angustiado? Y acá está sentado en la iglesia. ¿O persecución? ¿Alguna vez hablaron mal de vos? ¿Te criticaron o lo que sea? ¿O hambre? ¿Pasaste necesidad? ¿O desnudez? ¿Sabe cuánta gente dice, pastor, no fui porque no tenía que ponerme? ¿O peligro? ¿O espada? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y escribe Pablo, como está escrito, por causa de ti, habla Dios, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y este versículo es uno que nos gusta a todos los cristianos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Oiga esto, ¿en cuántas cosas? en todas estas, la que acabo de enumerar, tribulaciones, angustias, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Me dice amén a eso? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, pero no por nuestro esfuerzo, no por nuestro conocimiento, no por nuestro sacrificio, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se da cuenta, hermano, que no es por obra, se da cuenta que es por gracia? ¿Está entendiendo el término de la gracia esta noche, hermano? ¿Lo entiende o no lo entiende? Porque si usted va a querer hacer absolutamente todo lo que dice la Biblia y alguno, siempre hay un hermano medio contrera que diga, no, 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 yo voy a seguir cumpliendo la ley. Buenísimo, hermano, cumpla la ley. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Orad sin cesar. No lo veo orando. Está pecando. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hermano, tu parámetro no puede ser la ley. La gente se frustra porque quiere cumplir con todos los requisitos religiosos para ser un buen cristiano. Oh, mire, pastor, esta semana estuve luchado, pero gloria a Dios, me glorío en las tribulaciones, usted no sabe, pastor. Yo no vivo con ustedes. Capaz me están mintiendo. Yo no sé qué vida espiritual tiene cada uno. Yo no sé en qué anda cada uno cuando va a trabajar, en qué piensa, qué vocabulario utiliza, qué mira, qué no mira, con qué se queda, con qué no se queda. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Y le digo algo para que no se quede mal. Tampoco lo quiero saber. Lo que va a transformar tu vida no va a ser el cumplimiento de la ley. Lo que va a transformar, porque eso serían obras, lo que va a transformar tu vida es tener una relación con Dios. Es tener una relación. no compares tu vida con la del otro. Ay, pastor, mire, yo me levanto a las cuatro de la mañana y hasta las nueve estoy orando. Cinco horas. Y hay hermano que dice, yo oro cinco horas al año. ¿Te pasó alguna vez de conocer a algún hermano que oraba cinco horas por día, que era el más cristiano del mundo, era el mejor de todo, pero que su vida no daba fruto? ¿Te pasó? Yo conocí mucha gente así. Gente que dice, no, no, yo veo a un pobre, enseguida me saco un billete y se lo doy. Está bueno, es una buena acción, pero es una obra. No por obras se alcanza la gracia. Cuando interviene la obra, ya no interviene la gracia. La gracia tiene un costo invaluable. La gracia no se puede pagar. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado, su presencia, es por gracia. Su amor, es por gracia. Hermano, yo no merecía el amor de Dios. ¿Alguien merecía el amor de Dios? ¿Alguien merecía, hermano, el toque de Dios? ¿Alguien merecía la llenura del Espíritu Santo? Quizás haya alguien que diga, oh, sí, pastor, yo merecía la llenura del Espíritu. No, hermano, te estás engañando. Usted sabe, hermano, que en algunas iglesias, gracias a Dios, no acá, pero en algunas iglesias, antiguamente, ya eso está cambiando, ¿sabe cuál era la costumbre? Decía, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Amén, decía la iglesia. Venga acá adelante. Párese adelante la llenura. Iglesia, levante las manos. Y usted, empieza a pronunciar, gloria, 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 gloria. Y en el momento que te trabes, venía el Espíritu Santo. Ríase, hermano, pero no es por obra, es por gracia. No es por obra. ¿Se da cuenta, hermano, qué equivocados que estábamos? ¿Se da cuenta, hermano, qué equivocados que estábamos cuando mirábamos el corte de pelo, cuando mirábamos el pantalón o la pollera, cuando mirábamos los comportamientos, el vocabulario, la forma, hermano, cuando Dios nos mira esas cosas, ¿se da cuenta, hermano, que no es por obra? ¿Se da cuenta que es por gracia? Que lo que nosotros tenemos no lo podríamos lograr nunca. Hermano, no lo podríamos lograr nunca. Se lo vuelvo a repetir. No lo podríamos lograr nunca. Porque por más que nos esforcemos, no podríamos comprar la gracia. Dios no va a cambiar su opinión por tu esfuerzo. Dios no te va a amar más. Los que tenemos hijos, hermano, tenemos la mente humana que cree que Dios está diciendo ahí, sentado en el trono, diciendo, dale, arrepentito de una vez, dale, así te ayudo. Dale, vamos, de una vez. Empezá a orar, dale, así obro. Dale. Hermano, como que Dios no nos conoce. Como que Dios no conoce nuestras debilidades. Como que Dios no conoce nuestras limitaciones. Ah, no se bautizó. Estaba con un cáncer terminal, un hombre. Y la familia, loca por meterlo bajo el agua. Y yo le hablé a la familia, le digo, es una locura, tenía toda la panza abierta ese hombre. Le digo, no, 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 no hace falta. Por más que lo bauticen, no va a ser por obra que va a ser salvo. Porque uno de los dos condenados no se bautizó y estuvo en el paraíso. No es por obra la salvación, es por gracia. Si Dios permitió que estemos acá hablándole, es porque Dios quería salvarlo. No porque Dios quería bautizarlo. ¿Se entiende lo que yo le estoy hablando? El bautismo, hermano, que yo, obviamente, estoy a favor del bautismo, pero el bautismo es una confesión pública de que soy cristiano. Es un reconocimiento público de que quiero seguir a Cristo. Entonces, hay que bautizarse porque la Biblia lo dice, yo quiero ser un buen cristiano, yo me voy a bautizar. Eso es una reacción pública. Pero no es por el bautismo que uno sea salvo. ¿Cuánto nos costó entenderlo? A mí me costó años. Durante el año 2008, solamente seis fines de semana no hubo bautismos. No le voy a hacer la pregunta cuántos domingos tiene el año porque se va a confundir. El año tiene 52 domingos. Durante 46 domingos del año 2008 hubo bautismo. ¿Y dónde están? La pregunta del millón, ¿dónde están? Me acuerdo un día, pero me acuerdo como que fuera hoy. Vino una chica del micro, de Fiorito, y trajo una amiga que era veterinaria. Nunca había ido a una iglesia a la chica. Y vino a la iglesia. ¿Vos te acordás, mi amor? Una chica jovencita. Y la chica, hubo bautismo ese día. Le preguntó a la amiga, ¿para qué es eso? No, si vos te bautizás, entrás al cielo, le dijo. Yo me quiero bautizar, dijo. Y se bautizó. Y como dicen en algunas predicaciones, entró un pecador seco y salió un pecador mojado. Nunca más vino, nunca más fue una iglesia. Hermano, y no es que, ah, ya tiene el sello, ya tiene la distinción. No, hermano, no es por obras, es por gracia. Se lo quiero volver a leer. Y si por gracias, y si por gracias, ya no es por obras. Lo que es por gracia, ya no es por obra. Repítalo, lo que es por gracia, ya no es por obra. Hermano, ¿sabe qué me ha pasado durante muchos años? Busqué el gozo en ser un buen cristiano y no busqué el gozo en Cristo. Como le pasa a algunos predicadores. Hermano, hay predicadores que predican solamente tiempos finales. Solamente. Escatología bíblica. Solamente revelaciones, solamente todo lo que tiene que ver con tiempos finales, anticristo. Y está buenísimo. Ahora, ¿cuánto puede predicar uno Apocalipsis? Dos años. Tres años. Cuatro años predicando Apocalipsis miércoles, viernes, sábado y domingo. Vamos a más. Cinco años. Yo sé, hermano, que uno puede predicar todos los cultos que quiera. Pero los mensajes se repetirían. Uno seguiría contando cosas que ya contó, que ya habló, que ya sabe, que la iglesia ya sabe. Entonces, ¿sabe cuál es el problema que tienen esos predicadores? Que terminan más buscando la revelación que buscando a Dios. Entonces, entran a internet y empiezan a buscar cosas porque yo tengo que impactar, tengo que decir algo nuevo. Hermano, usted lo que tiene que buscar es tener una relación con Dios, no con la religión, no con el entorno. Tener una relación con Dios. Eso te va a sacar de la desilusión. Los que están casados, ¿aman a su esposo o a su esposa? ¿Lo ama como es? ¿Lo ama como es? Hermano, Dios te ama como sos. Por supuesto que Dios te dice, hace esto que te vas a sentir mejor. Esto te va a hacer sentir bien. Si vos haces esto, te va a hacer sentir mal. Si vos no haces esto, te vas a sentir mal. Pero no quiere decir que yo te voy a amar más o te voy a amar menos. Acá en la iglesia tenemos chicos que repitieron el año. Tenemos chicos que repitieron el año. Y los padres lo aman menos ahora. ¿Lo aman menos o lo aman igual? ¿Se da cuenta? No podemos filtrar todo desde la óptica humana. Porque desde la óptica humana es mayor esfuerzo, mayor beneficio. Pero hermano, desde la óptica de Dios, desde la óptica espiritual, es por gracia, no es por esfuerzo, no es por obra. Alguien diga, ven a eso. ¿Se anima a darle un aplauso fuerte al Señor? Dios ya te aceptó. Dios ya te aceptó, hermano. Mire, le cuento algo más. La gente tiene una idea de los pastores. Y le digo, la mayor idea que usted tiene de los pastores está equivocada. La gente cree que los pastores no se enojan con los hijos. ¿Sabía? Por más que usted no diga, no, yo sé. No, no. Si usted me ve a mí enojado con mi hija, va a decir, uh, el pastor se le voló la paloma. Usted se puede enojar con su hijo porque yo no me puedo enojar. Usted se puede pelear con su esposa pero yo no me puedo enojar con mi esposa. Usted le puede tirar un plato a su esposa y yo no se lo puedo tirar. Bueno, eso no. No, eso no. Hay plato pero de plástico o de cartón. Eso sí, tampoco. Aviones de papel. Solamente aviones de papel. Con la punta bien puntiaguda. Entonces, ¿sabe lo que le ha pasado a alguna gente? Dos choques que han tenido. Nosotros con mi esposa cuidamos mucho nuestra nuestra intimidad con la gente de la iglesia porque a la gente le da dos impactos. Uno, el pastor es un mundano. Cuando me ven pantufla. Cuando me ven short. el pastor usa short. Él puede usar short. Yo no. Que no me vea hacer una broma con doble sentido. Porque ahí sí. No, el pastor no. Ay, señor. Gracias por abrirme los ojos por lo que me permitiste ver. El señor saca toda la luz. tiene o ese impacto o tiene el impacto positivo que es ¡Qué bueno! El pastor es un ser humano. ¡Qué bueno! El pastor es una persona común y corriente como todos los que estamos presentes en este lugar. El pastor si no, hermano si uno no toma las cosas de esa manera y entra en la velocidad de la gente va a pasar lo que me pasó que lo he contado del principio del mensaje que yo quería agradar a los demás. Entonces, si alguno decía ¡Y, pero muy corto el mensaje! Me esforzaba para que sea más largo. Muy largo el mensaje me decía otro. Pero el otro me dijo que era muy corto. Bueno, voy a buscar algo intermedio. ¡Y, pero hiciste mucha broma! ¡Ay, no voy a hacer más broma! No, hermano yo no puedo vivir de esa manera. Yo no puedo vivir de esa manera porque no es por obras es por gracia no es por lo que yo haga es por lo que a Dios le plasió hacer. Una vez un hermano me dijo yo la verdad que no te entiendo ¿por qué Dios te respalda? ¿Por qué? me hubiese gustado decirle porque oro mucho porque entiendo bien la Biblia me hubiese gustado decirle porque predico bien ¿por qué Dios te respalda? por su gracia por su gracia es que el pastor no peca si peco esta parte edítenla de la grabación no la pongan ¿se da cuenta hermano que no es por obras? ¿se da cuenta que es por gracia? que lo que tenemos es por gracia con esto no estoy diciendo tira esa chanta haga lo que quiera no hermano yo no estoy diciendo esto yo lo que estoy diciendo es que nuestro parámetro para ser libre para lograr ser libre es no ponernos un parámetro tan alto como cumplir la ley porque la ley no hay un hombre en el mundo que la pueda cumplir por completo entonces ¿te va a pasar si no? como me pasó a mí de decir ¿estoy orando? si estoy orando pero no pasa nada no tengo los resultados que quiero voy a orar más y oraba más y no pasó nada y no obtuve los resultados que quería y entonces dije estoy leyendo un poco la Biblia voy a leer más entonces oraba más y leía más la Biblia me sentía mejor con esto no estoy diciendo que no te hagas sentir mejor pero no obtuve resultados no obtuve los resultados que yo quería no obtuve los resultados que yo quería porque no es por mi obra es por la gracia hermano siempre lo he contado mi primo muriéndose nosotros éramos novios con Carolina en esa época no éramos ni pastores ni nada y fui al médico donde él estaba internado y entré y se estaba muriendo no pasaba esa noche pero apelé a la palabra que dice pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán entonces medio con temor porque me dijeron ya está denle el último Dios que se muere medio con temor yo dije señor sánalo y dije era su mano o sus manos bueno por la duda puse las dos sala de terapia intensiva lleno de médicos que me miraban yo ponía cara de me estoy despidiendo pero en verdad le estaba orando porque claro estaban todos los médicos ahí y yo no dije a ver liberen la sala oh señor acá se va el ungido padre oh señor tú me has traído aquí mientras hacía toda esa oración se moría el tipo entonces lo que dice fue señor tu palabra dice con la manito así mirando para todos lados dice que pondrán su mano o sus manos yo pongo las dos señor y sanarán no soy yo sos vos empezó a evolucionar se sanó tenía la cabeza del tamaño de verdad se lo digo de una pelota de basque había chocado con la moto había pegado la cabeza contra el cordón de la vereda violeta se sanó está vivito y coleando para la gloria de Dios pasaron muchos años pero no fui yo fue la gracia he orado por otras personas y no pasó nada y uno podría decir es que ese día no fui en ayuno es que ese día no fui en oración no es que el propósito de Dios era distinto que nuestra mente no lo pueda comprender porque somos de la idea sacrificio igual buen resultado no quiere decir que para Dios sea lo mismo Dios seguramente valoró tu sacrificio pero su propósito era otro hermano alguna vez te pasó de decir estoy tan bien mejor no puedo estar ¿te pasó alguna vez? a mí solo me pasó algún día un día en tu vida tuviste que haber sido feliz un día dale Jackie por Dios hace poco 8 de diciembre pues no Hugo vos lo mismo un día tuviste que haber sido feliz bueno vos se te ves todavía contento a ver ¿alguien tuvo al menos un día feliz? ese día alguna vez te pasó que todo te salió bien todo te está saliendo bien todo está espectacular en tu casa está todo bien en el trabajo te dio un aumento en la iglesia te va bárbaro te encontrás plata en la casa tu suegra parte con el Señor y de pronto hermano ese día ¿aposás la cabeza en la almohada? ¿qué más puedo pedirle a la vida? sin embargo hoy día hermano en los cuales es todo al revés te echan del trabajo perdés plata y tu suegra se viene a pasar unos días a tu casa más bajo no podés caer estás en el peor momento de todos hermano lo mismo exactamente lo mismo pasa en el mundo espiritual pero ¿por qué pasa eso? tuvimos un culto hermano de gloria oh lo que fue eso la gente borracha quedaba tirada caía ¿ha pasado o no ha pasado? pero no fueron todos los cultos así fueron la gran minoría ¿se imagina si yo este domingo vengo con la terrible carga de que la gente quede borracha en el espíritu? me ha pasado me ha pasado decir no, no si la gente no cae borracha hablando en el espíritu se levanta y se cae se levanta y se cae no, no, no está Dios en el asunto como que yo pudiera hacer algo entonces yo trato de hacer todo lo posible pero no es por obras es por gracia no es por obras es por gracia ¿alguien recibe eso nuevamente? hermano le cuento y voy redondeando y terminando el mensaje alguien está porque mañana lo tengo que seguir y pasado también y no le quiero soltar todas las revelaciones hoy ¿alguien está recibiendo el mensaje hasta acá? durante este fin de semana mañana y pasado ¿se lo digo o no se lo digo? te voy a dar una palabra que te va a dar una calidad hermosa de cristiano yo no te voy a decir quién es el anticristo porque no lo sé de verdad y no creo que ninguno de los predicadores lo sepa solamente lo sabe el Señor y el apóstol Juan que se murió lo demás ninguno lo sabe yo te voy a dar una palabra el fin de semana que va a hacer que tu vida cristiana y espiritual sea transformada porque te vas a sacar un montón de prejuicios y de golpes espirituales y de fracasos espirituales y desilusiones espirituales hermano porque tu vida si vos recibís esta palabra puede ser transformada para siempre yo también me pregunté ante muchas traiciones desilusiones golpes de la vida y se lo dije se lo vengo diciendo yo también me pregunté ¿esto es el ministerio? yo también me comparé ¿por qué algunos hermanos se fueron de acá y se fueron allá? ¿qué se va a hacer el pastor mejor que yo? y cuando uno está mal dice predica mejor tiene más santidad ora mejor se quedan hasta más tarde en la iglesia y empecé a pensar todos los motivos que pueden llegar a haber para no obtener los resultados que yo quería obtener ¿se entiende lo que digo? entonces me pasaba eso me pasaba que yo decía ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué no pasa esto? ¿por qué no obtengo resultados? me miraba voy a orar más voy a ayunar voy a hacer esto voy a hacer lo otro decía ¿por qué aquel crece? ¿por qué aquella iglesia creció? ¿por qué aquel pastor hizo un evento y llenó un lugar? y nosotros hacemos un evento y lo tenemos que remar y remar y remar y remar ¿acaso nuestra oración no vale? le pregunto ¿no vale nuestra oración? ¿nuestra santidad no vale? le quiero preguntar hermano ¿no vale para Dios nuestra oración? ¿nuestra santidad no vale? ¿nuestro ayuno no vale? hermano ¿nuestra lectura bíblica no vale? ¿nuestro esfuerzo hermano Dios no lo contempla? ¿Dios no lo ve acaso? ¿Dios lo ve? pero me ha pasado esto entonces si a eso le sumamos y no sé si te lo digo o no te lo digo pastor ¿qué pasó? me encontré con la hermanita tal ah ¿qué pasó con la hermanita? no está re ofendida con vos ¿conmigo? sí y dice que vos la maltrataste mucho la lastimaste mucho ¿yo? sí la lastimaste mucho y fulano y mengano y sutano y el otro que se fue y aquel otro que no dijo lo que yo quería y aquel que se ofendió y aquel que no vino porque yo lo miré fijo a los ojos y aquel que no vino porque esto y aquel lo otro entonces yo me acuerdo hermano que un día le dije al señor señor ¿esto es el ministerio? ¿esto es el ministerio? porque cuando yo anhelaba el ministerio cuando me congregaba y estaba sentadito igual que todos ustedes y el pastor decía acá hay personas que tienen un llamado pastoral yo por dentro hermano gritaba amén cuando el pastor decía acá hay personas miren yo lo siento en el espíritu acá hay personas que van a recibir cosas grandes de Dios y que Dios los va a utilizar en gran manera y que los va a llevar a las naciones y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro hermano yo decía ese soy yo todo eso quiero para mi vida todo eso quiero para mí pero de pronto hermano no quería la parte agria del ministerio no quería la parte de las traiciones de las habladurías de los comentarios de los fracasos de las frustraciones de los errores de los pecados de las equivocaciones esa parte no la quería y esa parte en mi mundo comparado me hacía sentir fracasado y mediocre aquel crece nosotros no aquel prospera nosotros no aquel dejó todo y vino una hermana y le regaló una casa aquel estaba pagando alquiler y el dueño de la iglesia le regaló la iglesia y nosotros yo pensaba ¿qué pasa con nosotros? entonces